¿Qué dice Vygotsky sobre la inclusión? La teoría sociocultural de Lev Vygotsky ha dejado una profunda huella en el campo de la educación, especialmente en lo que respecta a la inclusión de todos los estudiantes dentro del proceso educativo. Vygotsky, psicólogo y pedagogo ruso del siglo XX, desarrolló ideas revolucionarias sobre cómo los entornos sociales y culturales influyen en el aprendizaje y el desarrollo cognitivo de los individuos. Su enfoque no solo destacó la importancia de la interacción social en la adquisición de conocimientos, sino que también subrayó la necesidad de adaptar la enseñanza para satisfacer las necesidades específicas de cada estudiante, incluidos aquellos con discapacidades o diferencias individuales. Central en la teoría de Vygotsky es el concepto de la zona de desarrollo próximo, ZDP, que se refiere al espacio entre lo que un estudiante puede lograr de manera independiente y lo que puede lograr con la ayuda de un adulto o compañero más capacitado. Según Vygotsky, este es el espacio ideal para el aprendizaje guiado, donde el papel del docente es crucial. Los educadores no solo facilitan el conocimiento de manera directa, sino que también actúan como mediadores entre el estudiante y el conocimiento, adaptando sus estrategias pedagógicas para apoyar el desarrollo individual de cada alumno. En el contexto de la inclusión educativa, Vygotsky aboga por un enfoque que reconozca y valore las diferencias individuales como parte integral de la dinámica educativa. Esto implica no solo la adaptación de métodos de enseñanza, sino también la creación de entornos de aprendizaje que fomenten la participación activa de todos los estudiantes, independientemente de sus habilidades o limitaciones. Los docentes deben ser sensibles a las necesidades específicas de cada alumno y estar preparados para ajustar sus prácticas educativas para garantizar que todos tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Además, Vygotsky enfatiza la importancia del diálogo y la colaboración en el proceso educativo. El aprendizaje no es un acto individual y aislado, sino un esfuerzo colectivo donde los estudiantes interactúan entre sí y con el docente para construir significados y conocimientos compartidos. Esta perspectiva no solo enriquece el aprendizaje al incorporar diversas perspectivas y experiencias, sino que también promueve un ambiente inclusivo donde cada voz es valorada y respetada. Los docentes que aplican los principios de Vygotsky en el aula no solo enseñan contenido académico, sino que también modelan comportamientos y actitudes que promueven la aceptación y la empatía hacia la diversidad. Al crear un ambiente de aprendizaje inclusivo, los educadores no solo mejoran la experiencia educativa de sus alumnos, sino que también contribuyen al desarrollo de una sociedad más justa y equitativa. En resumen, la teoría de Vygotsky proporciona un marco sólido para entender y promover la inclusión educativa. Al centrarse en la zona de desarrollo próximo, el papel mediador del docente y la importancia de la interacción social, Vygotsky ofrece herramientas valiosas para los educadores comprometidos con la creación de entornos educativos que respondan a las necesidades individuales de todos los estudiantes.